Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 1 de la serie Turca Infiel que se emitió el pasado domingo a las 22 en Antena 3. Asya ha hecho que todo salte por los aires. En una agradable cena junto a Derin y sus padres, ha decidido contar lo que sabe sobre la relación que la joven tiene con su marido. Después de contarlo todo, Asya se retira de la cena dejando a su marido junto a la familia de su amante. Antes de conocer lo que Volkan estaba haciendo a sus espaldas, Asya era una mujer completamente feliz al lado de Volkan. Su matrimonio y la familia que habían formado junto a su hijo Ali, hacía que diesen la imagen de una familia perfecta a la que envidiar. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz, el mundo de Asya se vino abajo. Éramos felices hasta que destruiste nuestro matrimonio y, con ello, la felicidad de los tres, confiesa con rabia. Después de haber solucionado un pequeño incidente en su llegada al trabajo, Asya se dirige a su despacho para ponerse cómoda. Allí, vemos la gran cantidad de reconocimientos que la doctora tiene, hasta que todo cambia al darse cuenta de algo. Volkan le había prestado su pañuelo por el dolor que tenía en la espalda, pero no había parado en un pequeño detalle. Nada más quitárselo, Asya se da cuenta de que hay un largo cabello rubio en él. Eso, sumado a la barra de labios que ha encontrado entre sus cosas, hace que todas las alarmas de Asya se enciendan. ¿Qué está haciendo Volkan a sus espaldas? Después de ver lo tarde que su marido ha llegado a casa, Asya decide visitar a su amiga Bahar y llevarle unos calabacines rellenos que ha preparado. Su vecina y amiga, al ver el semblante serio con el que llegó, le preguntó por lo que le sucedía. Asya se sinceraba con su amiga, sin saber que ella tenía algo más que añadir a sus sospechas sobre lo que su marido está haciendo a sus espaldas. Volkan y yo tenemos un lío desde hace un tiempo, aseguraba Bahar ante su amiga. Además, justo cuando Mer llegaba por la puerta, Asya se percató de un pequeño detalle. Bahar usa la misma barra de labios que encontró entre los objetos personales de su marido. ¿Terminó todo como ambas se esperaban? Las dudas no dejan que Asya piense con claridad. Desde que descubrió la barra de labios y el cabello rubio en el pañuelo de Volkan, no puede dejar de pensar en otra cosa. Aprovechando que su marido se ha marchado a la cama, Asya decide meterse en su teléfono móvil en busca de más pruebas. A pesar de que en la galería de imágenes no encuentra nada extraño, la joven se encuentra con una reserva de hotel que le hace sospechar. ¿Qué hacía Volkan en el hotel Loven Lobe? Tras haber estado en la exposición de Gnul, Asya sale al exterior para tomar aire cuando se encuentra con Neil, una de las pacientes a las que no pudo ayudar en su consulta. Ambas vivieron un momento de lo más tenso en el que Neil estaba siendo maltratada por su pareja y en el que Asya no pudo hacer nada. Aprovechando la intimidad de ese encuentro, ambas se han sincerado con la otra y Neil le ha dejado ver que hay salida al problema que ahora mismo está teniendo. Para que vea la gravedad del asunto y pueda hacer algo con su vida, Neil le enseña las marcas que tiene en el cuello. Me engaño a mí misma como si nunca me hubieran pegado, asegura. Así fue ese duro momento en el que ambas se han sincerado. A cambio de las pastillas que Neil necesitaba para dormir, Asya le ha pedido que se convierta en su detective. La joven ha perseguido a Volkan por toda la ciudad y ha llegado hasta el punto en el que él se ha encontrado con una mujer. Después de haber descubierto la verdad, Neil informa a Asya de lo que ha descubierto cuando estaba recogiendo la tarta de cumpleaños de su marido. En ese momento, el corazón de Asya se rompe en mil pedazos y le pide a Neil que haga alguna foto para poder seguir investigando. Así ha sido ese inolvidable momento en el que Asya ha descubierto toda la verdad. Aprovechando un momento íntimo entre la pareja, Asya le confiesa a su marido lo que le está ocurriendo. Él, sorprendido, calma sus dudas afirmándole que visita a su madre cada día dado el débil estado de salud en el que se encuentra. Sin embargo, cuando Asya habla con la mujer que cuida a su suegra, se da cuenta de que su marido le ha mentido a la cara. ¿Qué está ocultando realmente Volkan? Siguiendo el consejo de Neil, Asya decidió buscar alguna pista más en el maletero del coche de su marido. Aprovechando que él estaba ocupado en su fiesta de cumpleaños, Asya rebuscó entre sus cosas hasta dar con su segundo teléfono. Lo que Asya se encontró allí le hizo derrumbarse y darse de bruces contra la realidad. Derin es la amante de su marido y todo su círculo cercano es consciente de la doble vida de su marido. ¿Var y Der ya lo sabían todo, cómo han podido mentirle a esa manera y ponerse de su lado? Asya se ha dado de bruces contra la realidad al descubrir que Derin es la amante de su marido. Además, contra todo pronóstico, también ha descubierto que su círculo más cercano sabe la doble vida que su marido está llevando. Completamente fuera de sí y superada por la situación, Asya ha cogido unas tijeras de su maletín para darle a su marido una puñalada en lo más profundo. ¿Hasta dónde ha sido capaz de llegar Asya después de descubrir todas las mentiras que tanto dolor le han hecho? Durante la celebración de su cumpleaños, Volkan ha dedicado unas palabras a todas aquellas personas que son más importantes en su vida. Había llegado el momento de hablar sobre Asya y, tras las palabras de su marido, fue ella quien se dirigió hacia la tril para hablar. En vez de pronunciarse, Asya decidió besar a su marido en los labios, despertando la furia de Derin, su amante. Instantes previos, Asya descubrió que era ella la mujer con la que su marido se está viendo a escondidas.